Se jugó la anteúltima fecha del certamen promocional y Rosario lo dio vuelta ante el escolta pacífico de Cabildo y de esa manera se aseguró la ventaja para los playoff. En tanto, el tifón cabildense deberá saber si es segundo o tercero en la tabla de posiciones sabiendo que la fecha que viene tendrá libre. La armonía tenía todo para ganar y quedar segundo. Sin embargo, no pudo ante San Sinena en ser y ahora el equipo de Fito Cuello depende de sí mismo porque en la próxima deberá ganar para terminar segundo. Pacífico de Bahía Blanca fue contundente ante San Francisco. El verde ya sabe que será cuarto clasificado. San Francisco podría acumular en la próxima fecha un torneo entero sin ganar. En el oficial quedó todo confirmado. En el clásico de barrios entre Tiro y Villa Mitre, el laure y violeta fue más que el tricolor y se quedó con la ventaja. Lo goleó y ahora se ilusiona con quedarse con el torneo apertura. Libertad lo perdía ante Olimpo. Y peligraba su clasificación, pero dos penales y lo dio vuelta. Ahora terminó tercero y se las verá ante Villamita. Sporting perdió ante Liniers como visitante, pero prevaleció la diferencia entre partidos entre sí con el Chivo y Comercial y de esa manera clasificó cuarto a los playoff. En tanto, Comercial tuvo la clasificación.